Muy buenos días mi querido doctor Santiago, ¿y qué fue lo que le pasó al partido conservador colombiano que 14 de 16 senadores electos se le entregaron a Gustavo Petro sin haberse posesionado? Esto hay que entenderlo con mucha objetividad y por eso ayer cuando tuvimos ocasión de conversar los dos yo le decía que pues con mucho gusto hacíamos un análisis desde la ciencia política. El sistema político colombiano y no es de ahora sino de tiempo atrás, de hecho hay un libro muy reconocido que se llama El clientelismo en Colombia que se publicó en 1989, el sistema político es precisamente ese, es un sistema a través del cual se orienta una interacción entre el ejecutivo y el legislativo que está soportada en la gestión que pueden hacer los congresistas de recursos del presupuesto gubernamental y participación en la burocracia central, además en las diferentes ramas del poder público, para nadie es un misterio que los congresistas tienen incidencia en la defensoría, la contraloría, la procuraduría puesto que son elegidos por el congreso en pleno o cada una de las ramas pues en el de las cámaras en el caso de la procuraduría y la defensoría del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues usted tiene unas facciones de un partido, en este caso el Partido Conservador, cuya fuerza electoral se desprende de los recursos que logran gestionar para irrigar alcaldías y gobernaciones y eso es lo que en últimas les permite cortar la cinta de tantas obras de infraestructura e irrigar con amplios recursos a esas entidades que además están lideradas por personas que muchas veces hacen parte de su equipo político. Entonces tenían dos opciones, o nos vamos a la oposición, como pensaría uno a partir de los postulados y del programa conservador, etcétera, o pues pensaban en su supervivencia alegando que acompañan un gran acuerdo nacional. Fíjese que no fue solo el Partido Conservador, la columna de Vargas Lleras el domingo ya orienta hacia allá a su partido y la decisión del partido de la U también. De manera que, claro, la política del deber ser es una cosa, pero la política tiene unas dinámicas particulares en Colombia y eso es lo que hay que entender, Juan Pablo. Si usted tiene un Renault 4 y quiere que ese carro ande a 200 kilómetros por hora, no lo va a lograr. Y tampoco entonces podemos pedir que la clase política en Colombia, de un momento a otro, deje de operar como viene operando, alegando entonces que ahora tienen que ser puristas a partir de los postulados de los partidos y eso no va a pasar. Eso fue lo que aconteció, si me pregunta a mí, Juan Pablo. Bueno, pero entonces, ¿por qué dista la posición del presidente del Partido Conservador de estos senadores y representantes electos? ¿Porque todavía hay gente con principios en Colombia? Eso puede ser una apreciación que, por supuesto, yo respeto, pero no podemos olvidar que Omar Yepes Alzate es un senador que ya disfruta de su pensión, que ya no tiene que estar pensando en su reelección, porque pues él ya estuvo varias décadas en el Congreso de la República y tuvo un acuerdo con el senador liberal en su momento, Víctor Renan Barco, para mantener de alguna manera el Frente Nacional en el Departamento de Caldas, es decir, hagámonos pasito y nos repartimos el presupuesto y los cargos públicos, eso es así de claro. Y ahora entonces, pues él asume una posición de férrea, defensa de la derecha colombiana, pero con mucho respeto por el ex senador Yepes Alzate, en su momento cuando él ejercía como senador, a lo mejor también, y ustedes pueden ver las diferentes votaciones en el Congreso, pues hubo momentos de pragmatismo político en los que lo que hacía era apoyar el gobierno de turno. Un senador conservador, Juan Pablo, me enseñó a mí más en una frase de todo lo que he leído como politólogo, y fue el senador Roberto Gerlín. En algún momento yo le preguntaba que por qué no había una oposición a temas que evidentemente eran contrarios a lo que uno pensaría es un programa conservador, y su respuesta fue muy clara. Me dijo, hombre Santiago, uno con el presidente no pelea, sea del partido que sea el presidente. Y eso es lo que yo estoy viendo en este momento, Juan Pablo.